La mañana con el rufo, un fútbol de lluvia La mañana con el rufo, un fútbol que solo te toca Para que no бож까 no pierdas que en malo y termes, como caes de ruta La mañana con más libre, por más bajo, con más libre ¡Bravo! 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 ¡Oigan, qué felicidad! Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Esto es En la Mañana con la Rufo, canal 121 de Escayo, de Cablevisión. Y en la 1500 de AM, pero pasamos de 11 a 12. Entonces, para que nos escuchen un ratito, ya que se cansen de vernos en tele... ¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Y apareció un güerito! ¿Cuál güerito? ¡El sol! ¡Ah, sí, qué bonito! ¡Un güerito! ¡Pareció ronando también! Ya fue de tanta llovedera, ¿verdad? Oye, ya... Calorcito que hacía fan. Y esos días grises, grises, grises. Ahorita ya apareció el solecito. No, los chones ya no se nos secaban. No, ¿verdad? Ya no nos quería eltear. Yo te voy a dar un... ¡Ay, sí! ¡Agrécheselo! Los lavas bien. ¡Talladitos bien! Sí, no, obviamente. Los secabas bien también, porque si se quedan con jabón, no bueno, no bueno. Ok. Te van a parar solos, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces ya después, los exprimes bien, bien, bien. No mucho, ¿no? No, no. Porque con rasurte se te desvienes, se te apretan para afuera. Pero es para luego, luego. Entonces los exprimes bien, 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 bien. Y luego con una toalla, los pones en la toalla, enreda en la toalla, pero obviamente no puedes hacerlo mucho, pero pones con tu pie, en una punta de la toalla, y con la mano le empiezas a retorcer. Así le das vuelta y vuelta. A ver, tienes tipo lavadora, este... Manuel. Y cuando solo son casi secos. Sí, ¿de veras? Sí, ¿de veras? Sí, claro. Casi. Ahora me das las acuerdas. Pero entonces ya te los puedes poner ya, solitos, secando un... En el camino ya está el resuelto, se seca, ¿no? Que es el último que se seca también. Sí, es una toalla de oro también. Ah, también. Y si no hay electricidad y todo, pues... Ahora sí, yo quiero decirles que... ¡Pase el desgraciado! ¡Pase por eso! ¡Pase! ¡Maurito! ¿Cómo estás? ¡Maurito! ¡Maurito! No me gastas, por favor. Bueno, Rolando, puntualidad, por favor. ¿Qué pasó? Ahí me dieron en Twitter, es arroba joseedu92. ¿En Ayunas? Sí. Arroba joseedu92. Dos es... edu92. José edu92. Ok. ¿Y Rolando, qué vamos...? Rolando, saltaste en el programa pasado. No, ya ni me digas. Ya ni. Ya ni me recuerdo. Ya va a haber multas, ¿eh? Sí, de plano. Ándale. A ver, yo estoy callado. Oye, ¿qué vamos a tener? En los espectáculos, híjole. Pues, Lupita D'Alessio, ya ven que ella tiene su temperamento y en algún momento dijo, yo no comparto el escenario con nadie. Ajá. En esta ocasión, se va a tener que comer sus palabras, Lupita D'Alessio, porque va a tener que compartir el escenario con Yuri. Ah, pero es padre, ¿no? Porque la música es tan precioso. Dos grandes, ¿no? Y ahí tendremos la información, tendremos entrevista con Lupita D'Alessio, tendremos entrevista con Yuri, y también vamos a hablar de Edith Márquez, que está muy preocupada por el estado de salud de Don Vicente Fernández, ella también nos platicará. Y, por supuesto, si quieren, le entramos un poquito al escandalito de Laura Bozzo con Aristegui, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para! No es un incidente de la señorita Gaby. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es el día, mañana es el día internacional de enfermedades del corazón, entonces vamos a tener una cardióloga que va a hablar sobre estas enfermedades. Yo creo que es importante, además aquí con la altura que tenemos en México y demás. Ah, no. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Pero vamos a los comerciales entonces. Vamos a los comerciales y no se pierdan ni la mañana con la ropa. ¡Bravo! 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 En la mañana con el ruto ¡Oh, pote verde! ¡Pote verde! ¡Backato! ¡Pote verde! ¡Yonsa mis pat caras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para escuchar siempre Montemaría Sí, en Perú también pasaba lo mismo El Consejo de Ministros paraba para ver la novela y después seguía No, 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 no. No es un mundo de juguete Ay, en el mundo de juguete, oiga, de veras Todo eso Todo eso han visto y todavía me soportan mucho No, 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 no. Tomamos todavía trabajo para rato Y Francisco Franco que viene con nosotros también Y tenemos super película, ¿no? Pues estamos, sí, Tercera Llamada, que es una película, una comedia que estamos a punto de estrenar el 4 de octubre, estamos ya en salas, y entonces ahorita estamos preparando motores para el arranque, el 1 de octubre es nuestro premio, entonces estamos justamente con eso, Tercera Llamada. ¿Y es comedia entonces? Es una comedia que trata sobre un montaje muy accidentado de una obra de teatro y cuenta desde adentro, así que desde la visa de los entretelones, de un montaje teatral, o sea, de un trasbandalino de lo que sucede antes de que se ve el telón, y es un montaje donde hay muchísimos eventos y accidentes, es una comedia coral que está contada desde diferentes puntos, no es solamente el punto de vista del actor y el director, que es el más común, sino nos interesa también, nos interesa también contarlo desde el punto de vista de las taquilleras, de los creativos, inclusive del público. Claro, porque la gente cuando va al 100 y se sienta muy a gusto, se come sus palomitas, y no sabe de verdad todo el tingladito que hay atrás de cámaras, o atrás de escenario, o atrás de una producción, ¿no? Pues de eso se trata, Tercera Llamada, es justamente todo lo que sucede detrás, pero sucede en el teatro, porque obviamente nosotros amamos el teatro y es un lugar que es realmente delicioso para retratar, pero es una película que podría suceder en cualquier otro lugar, pero eso es en una oficina de arquitectos, en un despacho neuroplático, donde sea, porque finalmente de lo que trata la película es de la dificultad que tenemos los seres humanos para ponernos de acuerdo para llegar a cualquier meta. Y nosotros los mexicanos especialmente. Sí, pero bueno. Porque en eso trata de la dificultad de juntar emociones, de juntados y corazones para llegar a un fin común, y está contado en todo con un elenco gigantesco. Estamos viendo imágenes, Francisco Franco, nos podrías... Mira, ahí está el gran señorón. Sí, está Silvia Pinano, Ustedes Arizmendi, Rebeca Llón, Cecilia Suárez, Irenia Azuela, Víctor García, Mariana Treviño, Lalo España, por supuesto Ricardo Blume, Fernando Luján... Muy bueno, y aparte esos son los que están durante el montaje, aparte están los invitados al estreno, que son Anaclava Tavancón, Julieta Bonega, Regíno Orozco... Oye, está pesada la mamia, Julián Murida, Julián Murida, Julián Murida, Julián Murida, también está conocada. Víctor Trujillo, como un canto de amor Al teatro Pero desde el cine Ok Sobre todo el mundo del teatro Plasmar entonces Me recuerda un poco A lo que fue, no hagan ruido Creo que se llamaba, Moises Off Que es una comedia de teatro también Que puede estar las partes de adelante Lo que pasa atrás de la semana Lo divertido de Moises Off Justamente era el juego que hacían Entre lo que él ve el público y lo que está sucediendo En ese momento detrás Nuestra película narra todo el proceso O sea, desde que comienzan los ensayos Están a punto de estrenar La directora entra en crisis, cambia completamente El ventaje y eso crea un caos Absoluto Será lindo que en el cine, por ejemplo, tenemos los términos Que se usan para el teatro Que la gente normal, que no está acostumbrada a eso Los civiles Los civiles Los simples mortales Les puede ser un narcónico que digas Es que no me diste el pie No me diste el pie Aunque para desearte suerte te daban mucha mierda Exactamente O rompe tu pierna No, que es eso Pero, ¿qué les pasa? Estos están medio locos ¿Y si están muy medio locos? Tenemos que estar un poco medio locos Para ser artistas En estas circunstancias Sí, yo creo que sí Y es de mucha paciencia también la carrera, ¿no? Bueno, sí Tiene una larga carrera que tiene una larga paciencia Por supuesto ¿Con cuántas películas se van a estrenar? ¿Con cuántas películas se van a estrenar? El día es en 75 salas Estamos el 4 de octubre Es el próximo viernes ya en 75 salas Ahorita en área metropolitana Y después ya vamos a provincia Pero arrancamos con DF y área metropolitana ¿Qué día? El 4 de octubre, José Eduardo ¿Sería importante no ir ese fin de semana? Porque de eso depende de que se quede uno en el público Claro, ahora la película ya ha tenido un recorrido Ya estuvo, por ejemplo, en el Festival de Guadalajara Donde ganó el Festival del Público El Festival de la Prensa Y también un tren especial del jugazo Que no decidieron a cuál de las actrices hacen Entonces decidieron a todas las actrices A las siete actrices protagonistas A Silvia Pinal A todos Bueno, y ya que están contando todo esto De cómo se hace una producción De cómo se ponen de acuerdo todos Dime, ¿te costó mucho trabajo? Porque es un buen caso Hablar a la gente Mostrar el... Reunir a todos Reunir a todos Pues pregúntalo a Ricardo Lo regreso sin parar O sea, no me digas que no, Ricardo No 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 Es que no No ha sido decidido Todo lo lunes Porque tú eres encantador De sorprendente No, no, no Sí ¿Ya? No, pues mira Afortunadamente Con la mayoría de la gente Que está en la película Tenemos una relación Previa de trabajo Que nos ha gustado mucho Una relación amistosa Nos queremos Entonces para mí Es como una gran reunión De amigos Además de afirmar En el Centro Cultural Universitario de la UNAM, durante las vacaciones de invierno, entonces tuvimos todo el espacio teatral para nosotros, y estábamos ahí todos hechos de la celeste al jardín y todos estaban con la hija, el perro fue como una larga vacación, muy trabajosa, porque se trabajó durísimo es una película muy coreográfica mucho, pero en un ambiente muy amoroso, ¿no Ricardo? Sí, fue una cosa preciosa y además mezclaba actores y actrices de tan distintos generaciones y generaciones y se crea un ambiente muy agradable de trabajo, de trabajo de equipo nos queremos todos mucho, porque la cabeza es así ¿Qué puede? Porque es parte de juntar dos son diferentes medios, o sea, lo que es el teatro al cine el cine es más relajado, tienes más tiempo, pero también juntar tantas estrellas, los egos de repente no se mezclan no, no, no no influyen ahí No de alguna manera, porque justamente el guión habla de eso entonces cualquiera quien hiciera algo que pudiera tener con la relación de no, no, no no, no, claro Pero yo Francisco, pero los créditos o sea, no solamente eso los créditos El escritor orden alfabético El escritor orden alfabético Ese es una película salga así Bueno sí, además tú eres de los primeros Ah, entonces vamos por apellido No vamos por nombre Exacto, pero Mariano Trevino Como escuela Ay, bueno, pero de todas maneras De verdad, qué padre que juntan Estos dos ambientes Que la gente que vaya al cine Es una película Con un lenguaje totalmente cinematográfico Es cine O sea, un niño que está retratándose el teatro Pero es una película en toda la extensión Es una cómoda deliciosa Pues yo de verdad lo recomiendo mucho que vayan Porque sí, este Van a disfrutar Siempre he pensado que Todo este mundo que hay detrás Del ambiente, inclusive de televisión Ustedes nos ven, aman a pantalla Y estamos hablando, pero no ven la corredera Ponles el micro, córrenle, siéntate No, a ver, espérate Todo eso es muy divertido Bueno Exacto Es muy divertido Bueno, y qué mejor que estés en una sala Padrísima Comiendo tus bolitas Y te estés riendo de los pobres actores Que verdaderamente Sí sufrimos mucho Y sí nos la pasamos mal a veces Yo me acuerdo de una nórdota de Joaquín Cordero Que decía Es que la gente te ve Como el personaje del super millonario Este Super rico Todo muy bien Muy elegante Muy guapo Pero no se imaginan Que atrás de Bambalinas Estás tú Planchando tu trajecito ¿No? Hacemos una en Guaymas Por tu amor ¿Se llamó por tu amor la que hicimos? Con Ivana Ori Con... Sí, sí, sí Hacemos todo el tiempo sudados Y corta para secar la camisa Para hacer todo eso Nadie lo ve Esto se pone interesante Pero aquí nos cortan rapidísimo comercial Yo quiero irme a los comerciales Pero quiero despedirme bien Que volvamos a mencionar La hora y todo Y aprovechar que tenemos al señor Ricardo Blum Que de verdad yo lo admiro muchísimo Muchísimas gracias Eso está muy guapo Nos vamos a hacer un mensaje Y regresamos rapidísimo Muy, muy En el extremo Sí, sí, sí ¿Qué es lo mismo? ¡Helos de un canacón! ¡Buenos! ¡Padísimo! Estábamos hablando con Ricardo Blum Que también me hermana hizo Simplemente María Claro Y me comentabas que era mucho el personaje, ¿no? Claro Y sobre todo el sentido de Simplemente María Que es la superación de una persona A través del trabajo y del estudio Eso está en como fondo de toda la novela Claro No, no, no Ahí es importante la telenovela Yo creo que esa novela la pongan Cuando la pongan En el momento que la pongan Va a tener éxito Claro Es el guión Es la idea ¿No? ¡Ay! Qué gusto tenerlos aquí de verdad Francisco Muchas gracias Encantada de que estén Mencionamos dónde van a estar El día que estrenan otra vez Dónde salen las salas Todo, 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 todo Pues Tercera Llamada La película 4 de octubre En salas comerciales 4 de octubre En el DF Llamada Metropolitana Primero Después irá a Provincia Y yo los invito a que le echen un Se echen un clavado a nuestras redes sociales Que están pasando muchas cosas Hay mucho material De la película Bueno, no, no El nombre es el Twitter Y todo Facebook es Tercera Llamada Película En Twitter es Arroba Tercera con Tres O sea Tres R Llamada Peli Nuestra página es Tercera Llamada La Película Punto Com Échen un ojo Porque se está viendo muchísimo La película También en las redes Y están pasando cosas interesantes Ahí Pues ahí estaremos Para verla Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar con nosotros Les auguro Muchísimos Éxito ¡Suerte! ¡Éxito! 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 No, quería decir eso Pero no pudo Pero que les va a vivir muy bien Y de verdad Señor Ricardo Blume Muchísimas gracias por acompañarnos El día de hoy Y otra vez Guapísimo Nos vamos ahí Con José Eduardo Con Mauricio Con Johnny Que tienen una entrevista Vamos para allá Gracias Gaby Damos la bienvenida A la doctora Gabriela Borrallo Que es cardióloga De la Asociación Nacional De Cardiólogos En México Y de la Sociedad Mexicana De Cardiología Muy buenos días doctora Buenos días Día Mundial del Corazón Así es La primera enfermedad Bueno Es una de las enfermedades Cardiovasculares Es la primera Causa Causa de muerte Así es Mundialmente Desde el año 2005 Se consideró la primera causa Y en México Actualmente Es la primera causa de muerte Entonces ¿A qué edad después? Está propuesto El promedio de 60 años Pero actualmente Ya los jóvenes Hola 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 ¿Cómo estás? Bien Gracias Los jóvenes también De tener un 3% De enfermedades cardiovasculares Ya vemos en 10% Entonces es un problema Que debemos de tener En la mente Pero es más peligroso para la gente joven ¿Cierto? Sí Porque cuando un paciente joven Sufre de un infarto El corazón no tiene Los mecanismos Para compensar Para estar preparado Entonces Obviamente doctora Como estábamos hablando Que no tenemos mucho La cultura De irnos a revisar Nada más Porque sí Sino hasta que estamos En formos Así es ¿Qué síntomas podemos Presentar Si realmente hay una Afección cardíaca? ¿Qué síntomas? Nos falta el aire Nos cansamos ¿Qué nos pasa? Sí Cuando ya la manifestación Cardiovascular Está presente Pues hay falta de aire Hay dolor en el pecho Puede tener menos resistencia La persona para hacer Una actividad física Pero habitualmente En la etapa joven Se detecta Es como un hallazgo Y habitualmente Podemos encontrar pacientes Con hipertensión Sin saberlo Una tercera parte De los que estamos Por aquí Traemos la presión alta Pero es que también Volvemos a eso O sea No nos tomamos la presión Realmente no nos cuida Sí Pero ¿Cómo sabes Que tiene la presión alta? Nadie trae su aparatito Por acá No, no juega con los quemadores Que hay para la casa Y todo eso Por eso es más Importante Más importante checarse ¿No? También es más frecuente En los jóvenes Por los quemadores Por todas las cosas nuevas Que salieron Sí Algunos de ellos Activan los sistemas Que incrementan la presión arterial En el hospital Todo se llama Sí ¿No? ¿Cómo? ¿Hendros y cunungos? Ah, sí Sí, todos estos Algunos sustancias Incrementan la presión arterial Activan los mecanismos Para ¿Y el sentir esto Que tienes taquicardia Si todo esto También Es algún síntoma O sea O puede ser otra razón Normalmente Tenemos taquicardia Cuando hacemos Una actividad física Y tenemos Madicardia O disminución De la frecuencia cardíaca Cuando estamos dormidos Pero cuando esto Supera lo normal Si nos habla De un dato Que puede ser Que conlleve A hipertensión arterial Y una persona Por ejemplo Que tiene ya Este problema En el corazón ¿Es conveniente Hacer ejercicio O no deben de hacer ejercicio? Es muy conveniente ¿Es muy conveniente? Sobre todo caminar Nadar Si es muy conveniente Sí, se puede Sí Porque a veces Hay la cultura esta De que si están enfermos En el corazón No es nada No, claro De hecho Nosotros recomendamos Que los pacientes Hagan actividad física Ok Es parte de la salud cardiovascular Pero tampoco exagerar Esas por ejemplo Eso sí Hay que Eliminar Pues cuando hay Enfermedad cardiovascular Sí O fuerte Digo Como estas personas Que los futbolistas Que han aparecido Que van corriendo De repente Sí Bueno Está escrito La muerte súbita Y habitualmente Es por arritmias O puede ser también Por un infarto Ok Y hay algunas alteraciones Ahí Genéticas Que causan arritmias Hay una enfermedad Que tenemos Detectada Y que puede Pueden tenerla Sin manifestar Ningún síntoma Antes Y la única manifestación Es la muerte súbita O sea De repente Hay Y dos Entonces Aquí ¿Qué podemos hacer? Pues Hacer un chequeo General De De todo El estado Cardiovascular Que debe ser algo Muy parecido A lo de las vacunas En los niños ¿No? ¿Y esto Pues nada Es el electro Es el electro Es toma de presión arterial Toma de De sangre Para ver Los niveles de glucosa De colesterol Y sobre todo Lo del colesterol Con nosotros Los mexicanos Que de verdad Nuestra comida No nos ayuda mucho Sí Y siempre tenemos El colesterol Al máximo ¿No? Sí Y incluso En los niños Entonces ¿No es sobre el paro Congénito? Sí Habitualmente Ya hay un problema Congénito Cuando el colesterol Está elevado Ajá Y ahí sí Ya hay familias Con colesterol alto Entonces Si mi papá Ya tienen colesterol alto Probablemente Yo lo puedo tener Entonces Hay que hacer ¿Los estudios que hacen En los super En los productos comerciales ¿Sirven? Sí Es una campaña Para detectar Factores de riesgo Pero sí Pero sí puede basarte En lo que te va a hacer Sí Sí Oiga Las bebidas energizantes Que según alteran El corazón Sí Incrementan la actividad Cardíaca Y si ya hay otra Enfermedad En el corazón Sí puede afectarte O sea Hay predisposición A hipertensión Hay una persona Que yo conocí Tenía 21 años Se tomó 3 De esas bebidas Y le dio un paro Cardíaco No De verdad De verdad 21 años Por 3 bebidas Yo creo que yo traía El problema Y esto fue la gota Que derramó el vaso Y ahorita Es muy importante Porque el uso De drogas O de bebidas energizantes También pueden causar Un espasmo En las arterias Del corazón ¿Qué es eso? Una obstrucción Severa Digamos Al flujo Coronario No me dijo igual Doctor Las arterias Del corazón Se llaman Coronarias Porque forman Una corona En el corazón Y son las que nutren Las que llevan El flujo Sanguíneo Al corazón Cuando estas Se obstruyen En forma Brusca Sin tener Ninguna obstrucción Previa Por grasa O alguna otra cosa Pueden causar Un infarto Y esto es lo que Causan las drogas Entonces Si es muy importante También esta parte De ¿Las creaciones Son buenas? Pues no hay Mucha información Científica Hay algunas Tendencias Al uso Pero realmente Lo que si Se está comprobando Que puede Prevenir Un evento Cardiovascular Es Una dieta sana Hacer ejercicio Evitar saleros Evitar las grasas Consumir Verduras Frutas Cereales Pescado O sea Que si estas de acuerdo Doctora En este Que se armó La campaña En el distrito federal De quitar los saleros De los restaurantes Felicidades Felicidades Si claro Porque abusamos mucho De la sal ¿Verdad? Si Digo Ya Tampan 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 Pues si mañana es Un día Un día De corazón Entonces así como Hacen ahora de moda Que tienen sus Sus corazoncitos Que hacen así Hay que cuidarnos Hay que Hay que hacernos De verdad Este En el programa Hemos recomendado mucho Que Hagamos nuestros estudios Previos Que no esperemos A sentirnos mal A sentirnos enfermos Sino que realmente Estemos pendientes De nuestra salud Una vez al año Ir Hacerte a un estudio Checarte tu presión Si puedes hacerte Un electro No porque a veces También los costos Este La gente También me dice Bueno pues Prefiero Este Hacer otra cosa A irme a sacar Un estudio Pero realmente Si son esos Estudios tan Basales No es tan caro No es tan caro Pero te Te pinchan Ah bueno Hay que tener razón No pasa nada No me estaban De sacar No te dejan nada Pero hacen bien Te dejan Pero te voy a irritar No duele ¿Verdad que no duele? No duele No duele No duele Que te saquen No duele Duele Un poquito No duele No duele la aguja Pero duele Cuando está Ay no Cuando te pegas En el dedo chiquito Del pie Con la cama Si es que Te levantas Y te pegas No duele Más eso ¿A poco Claro? No De hecho La campaña De la OMS Es detectar La presión arterial Ok Entonces Saber que es grave Ok Y que hay que Colaborar Nosotros Comprometernos Este tipo de cosas Que te salen Narotones Y todo eso ¿Influye también Tener ¿Es algún síntoma? Pues es algo Normal Porque tenemos Vasitos En todo el cuerpo Y un golpe Pues se destruyen Algunos vasitos Pero eso no tiene Ningún problema Vamos a poner Un caso Extrino No Sí Nos vamos a tener Aquí en los comerciales Gaby Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias Y que se vayan a checar De verdad Te lo agradezco mucho Nos damos unos mensajes Y regresamos Entonces En la mañana ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Vamos a ver Qué es lo que nos trae Rolando ¡Qué fácil, desgraciado! ¡Ay, qué tal! Con los espectáculos Dice que está de moda Laura Gosto, ¿verdad? Por supuesto Y luego vamos con la información Del mundo del espectáculo Que está calientita Que está que arde Que está que válgame Dios Y próximos días Se va a presentar La Leona Dormida Con Yuri O sea, Lupita D'Alessio Con la gran jarocha Yuri Y juntas Por primera vez En el escenario No por primera vez Alguna vez La invitó Lupita D'Alessio A Yuri En un concierto Y después Yuri También a Lupita D'Alessio En esta ocasión Son dos juntas Dos grandes Y vamos a escucharlas A ambas Hablando sobre este Próximo concierto La idea de Neucesa Porque Emanuel y Emanuel Mijares Han tenido muchísimo éxito Y dijeron Pues tenemos que hacer La misma fórmula Con dos mujeres Y dos ¡Muchas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Laurita, te queremos! ¡Eh, no se ve! No puedo decir nada Porque se va a cuidar Y lo venía de ella Amado Yo que me cuido Porque yo no tengo La cirugía La risa de esta mujer Me provoca la risa Voy a tener que operarme Nos dos hacemos Tridamita Y yo creo que eso Nos da el balance De cuando yo tenga Que estar así Así como que Me jala Así como Cuando yo quiero que sonríe Sonríe Si va a ver Deschongada Y aunque ya no tenemos Mucho pelo Pero siempre es chongada Y no En una tarde ¿Verdad mi mujer? Cuatro horas ¿Tienes? ¡Pam! 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 A ver ¡Pam! 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 Vamos a escuchar ahora Lupita D'Alessio Porque ella había Dado una declaración Hace unos días De que ya se iba a despedir Definitivamente De los escenarios Vamos a escuchar No Con la hueá no puedo No la dejo Maestra Traigo mirarte Con un ángel Es que dije Que iba yo a descansar Yo quiero trabajar Poco Y no mucho Pero mientras ahorita Tengo que hacer este proyecto Y no tengo Me da gusto Hacer este proyecto Yo veo una Lupe más sana Una Lupe Que así como yo Somos muy abiertas Y hemos contado nuestras vidas Nuestro pasado Que no mucha gente lo dice Porque piensan Que los van a criticar Que los van a seguir Que no la dejen retirarse Ni que descanse Ni que nada Porque la señora Canta hermosísima Es una gran intérprete Canta preciosa Sí, de las mejores voces De México Yo creo que es La mejor intérprete Que tiene México Ah, intérprete Y la Yuri Por ejemplo De las cantantes Que nunca desafina Que siempre está perfecta Pero la interpretación No pita de mí Y esas canciones De rompe y rasga Y de Ay, mi quiero Y el domingo Y el domingo Es un escenario ¿Cómo siente Las letras Y todo ¿Cómo les gustaría Que se llamara Este dueto Esta gira? La leona dormida Se tragó al oso panda Algo así ¿Qué pasa? Gracias ¿Cómo les gustaría Que se llamara? ¿Qué pasa? La maldita tambalera Perdón No, no Ahora, perdón Vamos a continuar Ahora vamos a escuchar A Yuri Porque trae una demanda Muy fuerte Con el músico Alberto Pantaleón Que la está demandando Por un cumplimiento De contratos Desde 1997 A La Jarocha Y al parecer Ella tiene que darle Tres millones y medio O sea, un dineral Al músico Pantaleón Podemos escuchar Cómo reacciona Ante esto Yuri Yo no he corrido a nadie En mi caso Esta demanda Viene de muchos años atrás Este personaje Quiere Toma Definitivamente Dinero Porque obviamente Piensan que Los argentinos Estamos hijos Del presidente De Estados Unidos Y que Hacemos copos Billetes así verdes ¿A cuál hizo la rusa? ¿A cuál hizo la rusa? Ahí está Yuri Ya hablando sobre esta demanda Dice que es una cuestión De publicidad Y que el señor Se quiere hacer De un enriquecimiento Que la verdad Es que Ella nunca incumplió Pero bueno Vamos a ver Qué dicen las autoridades No respeto Porque la demanda Está fuerte Desde 1997 Cambiando de tema Nos vamos con Edith Márquez Edith Márquez Que se presenta En el mes de noviembre En el Auditorio Nacional Ella nos habla De la preocupación Que tiene muy grande Porque en este concierto Iba a estar presente Vicente Fernández Iban a cantar Y van a cantar a dueto Pero por cuestiones De salud ¿Es serio ¿Es serio, Rolando? ¿Es serio? ¿Es serio? ¿Te estoy viendo? ¿Será el saco o qué? Sí, será No, el sereno Pero en serio ¿Por qué tan serio? No sé Como que ¿Por qué vamos a agarrar ¿Tienes algún otro chisme? Vamos con Laura No, no, no Vamos, continuamos Ya nada más Para rematar Con Edith Márquez Que fíjense Que me contaron Que Vicente Fernández A partir de lo que le dio De la trombosis pulmonar Está recibiendo Unas fuertes inyecciones Para eliminar Un coágulo Ok Y tuvo que cancelar Zacatecas Bueno, la feria de Zacatecas Que iba a cerrar Don Vicente Fernández Pero esperemos Que se recupere El señor pronto Para que continúe Con su gira Su gira Que él ya Me ha dado despedida Y ahora vamos a escuchar A Edith Márquez Porque se defiende A Paulina Rubio Ya ven que También nosotros La habíamos visto En algunas fotografías Ya bastante pasadita De tamales O sea, subió de peso Paulina Rubio Y ella es como Fueron compañeras En Timbiriche Pues sale y la defiende También Edith Márquez Que dijo que en su momento Pues que ella también Estaba gorda Yo la quiero muchísimo Compartí con ella Momentos Muy importantes De mi vida Y de mi carrera artística Así es que Seguramente está pasando Por un momento Donde ella Sé que va a salir adelante Porque hace mucho ejercicio Y porque es una mujer Muy trabajadora Así es que Así como yo pasé Por un momento muy difícil De que también subí de peso Todo el mundo te acaba Entonces imagínate ¿No? Lo que le deseo Es que salga adelante Por supuesto que sí Se pasó muy mal Ahí está Edith Márquez Defendiendo A la chica dorada Porque no subamos O sea, porque Subas de peso Por cualquier cosa Te empiezan a decir Cosas no se valen Yo también estoy de acuerdo Yo también subí de peso Tienes problemas hormonales Tienes lo que sea No se vale Que te ataquen Que te digan de cosas Yo también estoy de acuerdo La apoyo Esa es lo que estábamos viendo También con Lupita Valencia Esa es lo que estábamos viendo Que ya la vimos Que ya bajó un poquito más ¿No? Porque llegó un momento En que Bueno, Alex Lora La confundió con Paquita La del Barrio ¡No! De veras De veras De veras ¡No! Sí Bueno Oigan y estamos también Muy contentos Porque nos acompaña El elenco de La Lechuga Es una obra de cuatro Está Catalina López Hola Claudialín González Y Ernesto Álvarez Y yo realmente Cuando me enteré del tema Es un tema bastante fuerte Es un tema que yo creo que Es conveniente Ir a ver una obra de teatro Que trate sobre esto Porque te va a dejar pensando Me estarán comentando Que es sobre la eutanasia Sí Es sobre La difícil decisión De los hijos Hacia el padre Si lo desconectamos O no Y sobre todo Es un debate Ético Moral Tiene que ver Con la culpa Con el amor Con los resentimientos Con el hartazgo De tener A la persona Que más quieres Postrado Como una lechuga Dependiendo totalmente De ti Las 24 horas Y pues finalmente Uno se cansa Es como el caso De Gustavo Cerati ¿No? Sí Ah Digamos Sí 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 ¿Tres años? Digamos Pero esto es sin tantos recursos Sin tantos recursos O sea Lo tengo en la casa Está allá Mi marido está un poco Hasta el cepillo ¿No? De mi papá La lechuga Entonces es tu suegro Es mi marido Es mi suegro Entonces digamos Que el personaje Un poco antagónico De la historia en sí Está la familia De los Martínez Son tres hermanos Este Que se juntan Después de un año En una cena familiar Que coincide con su cumpleaños ¿No se escucha? Me dicen que no se está escuchando ¿No se está escuchando? 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 Ah Háblame Por favor Entonces La lechuga ¿No se está escuchando? ¿No se está escuchando? ¿Ves? Nada más es el tujo La lechuga La lechuga La lechuga La lechuga Sí Este Se encuentran Después de un año Y este Y pues nada Es una especie de celebración Reunión donde Esta noche en realidad Es como particular Cada función va a ser Particular donde se discute El asunto de poder Este Deshacerse de alguna manera O Que este papá De esta familia Ya no vio más en esa casa Porque es Que se lo lleven Que se lo lleven De una vez Sí Además Qué difícil Mi compañero Ernesto Amigo Es uruguayo Y Interpreta a un argentino Entonces En esta Sutilosa De que se lleven Al viejo La mierda Y tómala Ahí es donde se le saca Todo Oye esa palabra De un niño Bajar Si Bajar Si Bajar Los Disculparas Pero es que así es la vida Y eso Y eso Ahora sí que es familiar Y latino Entre Jijiji Jojojo Toma la panzón Ahí te va Te lo llevas Me tienes hasta acá Es Las rencillas De los hermanos Yo hago el personaje De Dora Que es la cuñada Es la cuñada De estos hermanos Que tienen al padre Entonces ella es como La externa Un poco De la familia Y creo que también Las cosas En la medida Que hagas esta distancia Crítica A la vez Desde otro lado Entonces creo que Este personaje Es Pues es el que A lo mejor Menos se involucra Y entonces es este Personaje de comedia El que pone el tono Como un poco más light Pero Te van a hacer subir Y bajar Exactamente Es una persona Que nos hace Girar en un tacón A todos Es encantador El personaje de Dora Y además Claudia Alguien quisiera decir Es la culpable De todo esto Ella es Nuestra productora Nos convocó a todos Y estamos muy agradecidos Con ella Saben que Me van a Mandar a comerciales Entonces no nos va a dar Tiempo de decir Bien En que te atestan Y todo Lo haremos Después de comerciales Para que tengamos Bien el tiempo Así que la gente Pueda ir a vernos Y es una obra Para pensar Para divertirse Pero también para pensar Nos vamos a unos mensajes Y regresamos Esto es a la mañana Con la red Ya No, ya No, ya No, ya Para que nos digan En qué teatro Están Nosotros estamos Sábados y domingos Los sábados a las 9 de la noche Y domingos a las 8.30 En Nuevo León 46 El lugar se llama Un teatro Un teatro que se llama Un teatro Ay, qué bonito Entonces bueno, ahí estamos Los invitamos Se la van a pasar Súper, súper bien Súper bien Vamos a empezar a partir del 11 de octubre Los viernes también A las 10 de la noche Así que se andan por la condesa También es un muy buen plan Ir el viernes al teatro Ok A partir del 11 de octubre Y bueno, tenemos un Twitter Que es arroba Teatro Lechuga Y ahí también nos pueden convocar Y cortesías, ¿verdad? Cortesías, tenemos Dos pases dobles Aprovechenos 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 Aquí los tiene ya Los teléfonos Exactamente Que nos damos Nos damos los pases Y de verdad Muchísimo éxito Su obra Que les vaya muy bien Y que la gente Todos damos de verdad Para pensar Para pensar Teatro y para disfrutar Muy bueno el teatro Exacto Nos vamos a ir con José Eduardo Y con Mauricio Azpey Y con Yonse Y estamos aquí con Dulce y Daniel Que me vienen a hablar De las carriolas Bueno, productos para bebé Así es Sí, así es Bueno, gracias por invitarlos Les traemos lo que es la marca Graco Graco es una marca Que ya tiene 50 años En el mercado Y bueno, la estamos reintroduciendo Con fuerza aquí en México Tenemos todo tipo de productos Para bebés Carrolas, autoasientos Sistemas de viaje Sillas de comer Y pues les traemos aquí Uno para enseñarles Uno de los mecanismos Algo que quiero resaltarles Es que las diferencias Que tenemos contra El resto de los productos Es que nuestros productos Son innovadores Seguros Resistentes Y proporcionan comodidad Para el bebé Y bueno Es súper fácil De usar para las mamás Algo muy importante Que me faltó mencionar Es por ejemplo Dentro de las categorías Nosotros tenemos Un equipo de investigación Detrás ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entendemos Muy bien las necesidades De las mamás Un ejemplo Por ejemplo La mamá actual Es una mamá que busca Digamos Artículos que faciliten su vida En este caso Por ejemplo Como pueden ver Es una carrera Que es plegable Esta es muy ligera Con lo que la mamá Puede tener cargando El niño Y sin ningún problema Esto lo tenemos Dentro de nuestra categoría De carriolas Columpios Sillas de comer Cunas corrales Y especialmente En autoacientos Que también es importante Mencionar Que los autoacientos De nuestra marca Son rigurosamente probados Para acceder A los estándares de seguridad ¿Eso también es para el coche? A base Es súper importante Que protegemos A nuestros niños Desde que son pequeños Hasta niños Ya de 10 años Que llevan su base Y su autoaciento O sea es muy importante El niño no puede viajar Si no hay un autoaciento De seguridad Claro Aparte de que es multa Yo creo ¿no? Aquí en México Realmente no hay Una regulación No Me debería dar Voy a imponer eso Multa A los que no 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 O que está en el niño Adelante también Sí 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 Y bueno En Estados Unidos Nuestra marca Es reconocida Normalmente Es la líder Graco es líder En Estados Unidos Y algo que quiero resaltarles Es que Continuamente recibimos cartas Donde los padres agradecen Gracias por salvar la vida De mi hijo Ay qué feo En accidentes En choques O sea es una marca Que nos va Nos vamos a ir Unos Ya nos vamos a ir Más bien Entonces tenemos regalos ¿Verdad? Sí Claro Tenemos tres autoasientos Y dos corrales Este también Es importante Que si quieren conocer Más nuestra marca Pueden entrar a nuestra página De Facebook A Draco México Ok Estamos en Tiendas de autoservicios Departamentales Un minuto me queda Mira Primero me estaban correteando Que no Que ya no se llaman Tenemos esta Y tenemos Dos autoasientos Y tres corrales Dos autoasientos Y tres corrales Ahora sí Veinte Veinte Nos vamos a despedir De televisión De verdad Muchísimas gracias Por traernos esto Y por hacer materiales Como estos Y cuidar a los bebés Y probar lo mismo Exacto Y esto es en la mañana Y por venir al programa Y por venir al programa